Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, no tengo sonido. Sí. Ahora sí, venga, vamos. Eso de naranja, arriba. Levantaos, tengo que decir, hermanos. ¡Eso! Porque ya llegó el evento del año. Tres días de competición increíbles. El evento del año, damas y caballeros. ¡Ven a ver, al amor de ti! ¡Ya salva! ¡Al amor de ti! ¡Al amor de ti! ¡Guau! ¿Por qué estamos aquí? Pues muy bien. Te lo he explicado, no sé qué pasa esto. La primera competición internacional de formación profesional Cosas de Saipa. Tras un paréntesis de tres décadas, España regresó a los campeonatos internacionales de formación profesional de 2005. Su vuelta ha estado marcada por un afán de superación del que se ha dado buena muestra en las últimas ediciones. ¡Y medalla de oro! CP y FP bajo Aragón, Enrique Cortés Ruiz. Desde entonces hasta hoy, 4.000 participantes de 75 países integran WorldSkills, que con la organización cada dos años de la competición internacional de formación profesional, fomenta la excelencia de nuestros jóvenes, apoya el desarrollo de sus habilidades y facilita la difusión de la formación profesional en todo el mundo. ¡Y medalla de oro! Eso es, me gusta en la intriga. CP y FP bajo Aragón, Robert Schneider. La Olimpiada de Formación Profesional no solo es un concurso, es un gran movimiento para mejorar la formación, promover la excelencia y contribuir al máximo en las carreras profesionales del alumnado. ¡Y medalla de oro! ¡Mucha suerte, camaradas! CP y FP, Coronado Aragón, Raúl Todrick, Armengua. De aquí para ello, un fuerte aplauso de todos. Venga, que yo os voy a pedir más fuerte, fuerte el aplauso.